En el estado de emergencia que aún seguimos atravesando, las autoridades municipales advirtieron que este año no se realizarán pasacalles por las fiestas de carnavales. No va a existir pasacalles, estamos en pandemia, han sido totalmente restringidas para cualquier institución. Nosotros vamos a respetar, creemos que primero es salvaguardar la salud de las personas. Sí, miren, nosotros hemos hecho ya las consultas con las autoridades, definitivamente no vamos a poder tener pasacalles porque estamos en pandemia, todavía en estado de emergencia, pero sí vamos a tener el carnaval cusqueño que va a tener actividades de los concursos de comadres y compadres y vamos a hacer también una feria gastronómica el mismo día de carnavales del Timpu o Puchero Cusqueño en la Plaza San Francisco. Son aproximadamente 30 gastrónomas que van a estar presentes presentando este plato típico propio de la gastronomía cusqueña de carnavales. A su vez, distintos centros de abastos e instituciones públicas y privadas podrán participar los días 17 y 24 de febrero en el tradicional concurso de armado de muñecos. Efectivamente, ya están saliendo las bases para que puedan participar centros de abasto, instituciones y organizaciones para el día 17, que es compadres, y el día 24 vamos a estar con el concurso de comadres. Vamos a poner también, digamos, premios pecuniarios a manera de incentivo de los participantes de esta expresión propia del Cusco del Armado de los Muñecos. Son cerca de, hasta el momento tenemos 18 instituciones, digamos, que ya están interesadas en su inscripción y esperamos llegar por lo menos unas 30 en lo que va del mes. Para el Día Central de Carnavales se estaría analizando el cierre completo de la Plaza Mayor y así evitar el aglomeramiento de personas. Mire, eso es un elemento que están evaluando todavía en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, que está en el marco de la responsabilidad y, digamos, acción de la Municipalidad de Cusco. Como en MUFEC no vamos a realizar ninguna actividad, de tal manera que seguro que la próxima semana ya habrá una manifestación directa de las autoridades sobre este tema. Uh-huh.